6.5 Son las 7.36 minutos, Marilena Núñez. Gracias Julio, muy buenos días a todos. Hoy 10 de octubre, esto va a millón, así que aprovechar el tiempo. Hoy me voy a referir a dos temas, pro familia por un lado, y por otro lado a cientos, quizás 300, por ser conservadores, de clientes, de por lo menos dos couriers que están teniendo muchísimos problemas y queremos ver qué ayuda, qué apoyo están ofreciendo las autoridades a estos clientes. Entonces, vámonos con pro familia. ¿Qué alboroto, señores, se armó ayer? Porque comenzó a circular por las redes una diapositiva que tenía el logo de pro familia y hablaba de 10 tipos de brochazos. ¿Y qué se entiende por brocha? No voy a ser muy explícita, porque a esta hora, ¿verdad? Hay menores de edad. Como la diapositiva. Pero son relaciones sexuales sin penetración. Voy a utilizar un lenguaje, ¿verdad? Elemental, que esto cualquier menor de edad lo puede escuchar y los padres que le den las explicaciones correspondientes, le dicen, ¿verdad? Como le puedan explicar. Relaciones sexuales sin penetración. Entonces, ahí en esa diapositiva que tenía el logo de pro familia, había 10 categorías. Picasso, submarina, a la roca, manos libres. Dependiendo de si se usaban la mano o no, las manos o no, si se tenía ropa o no, si era en el agua, si era como con pinceladas tipo un pintor, con el órgano, en fin. Ahí está la información. Y ustedes ya saben el alboroto. Pro familia, con ese lenguaje, enseñando eso. Bueno, surgió el comunicado. La institución respondió de inmediato y dijo, este consultor, que iba a dar una charla a los residentes de primer año de ginecología y obstetricia, agregó ese material. Sin previa consulta, sin previa autorización de la institución. Hasta ahí está bien. O sea, con esta explicación que se dice, bueno, aparentemente el consultor actuó mal, según el comunicado de pro familia, porque agregó un material que no había sido aprobado por la institución y se estaba hablando en representación o como consultor de pro familia, no debió hacerlo. Quizás lo hubiera podido presentar sin el logo de pro familia, pero bueno. Entonces, ahí queda ese asunto. Pero yo digo, pero señores, si este alboroto, y esta hipersensibilidad, y este espíritu excesivamente crítico cuando se trata de pro familia. Pro familia se ha pasado más de 50 años en este país trabajando por, primero, educación sexual, de que los jóvenes pospongan lo más posible la actividad sexual. Pero si estás en la actividad sexual, le dicen a los jóvenes, tienes que protegerte. Trabajando por una maternidad segura, ya las madres que están en esa edad reproductiva, que tengan derecho a una maternidad segura y que tengan acceso a los métodos de planificación que hay en el mercado. Este ha sido el trabajo de pro familia con clínicas que tienen aquí en la República, en Santo Domingo, en Santiago, en San Francisco de Macorís, una que van a abrir en, o abrieron, no sé, en San Cristóbal. Es lo que ha hecho pro familia. Pero cada detalle de pro familia genera el boroto de las iglesias y de todo el mundo. Recuerden aquel folleto Hablemos. Ustedes dirán, bueno, se les pasaron las manos cuando ponían esas parejas de homosexuales abrazándose, bueno. Pero no hablamos de inclusión. Cuando hablamos de inclusión es respeto a todos. No solamente respeto a las personas que tienen condiciones especiales, por ejemplo, una discapacidad, sino también personas que tienen una preferencia sexual diferente. Ustedes saben la cantidad de suicidios que hay por el rechazo a los homosexuales. Familias rotas. Jóvenes que han sido votados, expulsados de sus hogares por sus padres y de sus trabajos también. Ustedes saben lo que sufren estos jóvenes. ¿Cuántas familias que nos están escuchando los integrantes hoy día sufren porque esa joven dijo que siente ser lesbiana o ese joven dice que es homosexual? Lo primero que hacen en estos casos es confirmar si realmente es un tema de moda. No, porque ahora está de moda esto o es real. Pero una vez determinado esto, lo único que merece ese integrante de la familia es amor y aceptación. Entonces, en esa ocasión fue muy criticada por familia y ahora por esto. Hoy, ¿por qué no criticamos la violencia verbal en los medios de comunicación llena de insultos, de palabras vulgares, de maldiciones en las películas, incluyendo, ustedes van a decir, no tenemos control de las películas extranjeras, pero las películas películas dominicanas con muchísimas malas palabras, los anuncios, las vallas publicitarias, las letras de las canciones? ¿Y por qué no nos alarmamos en cuanto a eso? Oigan, ¿qué quiere un charlista, un orador, un comunicador? Hacerse entender por la audiencia a la cual se dirige. Este consultor de profamilia, ¿qué necesitaba? Que estos futuros ginecobstetras manejaran el lenguaje adecuado con los adolescentes para que le digan, oye, tú vas a utilizar la planificación de emergencia. Bueno, si tuviste una relación sexual, sin penetración, creyendo, antes le decían, es la puntita nada más, es la puntita nada más, y así quedaban embarazadas. Y hay un embarazo no planificado, aquí está este método de planificación de emergencia, un caso así, pero no como un método permanente. Y no es conveniente que este consultor y estos futuros ginecólogos manejen este lenguaje de que no debió tener el logo de profamilia, si no lo aprobó profamilia, es otro aspecto. Pero vamos a dejar esta hipersensibilidad, esta hipocresía, esta doble moral, por favor. Pero aclarado que este material, esta diapositiva, con los dos tipos de brocha o de brochazo, como usted le quiera llamar, esto no fue aprobado ni autorizado por profamilia. Entonces, por otro lado, ayer hicimos gestiones en aduanas, la persona encargada de comunicación está fuera del país, pero ya nos dijo que por escrito podemos obtener más información, y en Proconsumidor. La directora de Proconsumidor ya nos llamó en la noche, pero estábamos en reunión, no pudimos hablar directamente con ella, pero hoy vamos a tener, aunque tenemos informaciones generales de ambas instituciones, vamos en el día de hoy a tener una comunicación más directa. ¿De qué hablamos? De más de 300 clientes que han sido afectados por irregularidades en dos couriers. Por un lado, Cargamar y Caripac. Este no es el momento de hablar de si conviene o no dejar esas compras libres de impuestos por Internet por debajo de 200 dólares. Esto divide y este es otro tema. Ustedes saben que en varias ocasiones se ha querido eliminar esto, los comerciantes locales dicen que esto es una competencia desleal, pero los consumidores dicen, ajá, pero es que uno va a comprar un producto, y por Internet, cuando va a calcular el precio local, es tres o cuatro veces más que lo que puede adquirirlo por Internet. Entonces, en fin, que hay una serie de couriers muy buenos que han dado muy buen servicio. Hasta ahora, Cargamar había dado un servicio que satisfacía a los clientes, y era una tarifa más o menos económica, era un poco informal, pero los clientes estaban satisfechos. Hasta hace cuatro meses que comenzaron a tener problemas para retirar sus productos, y la gente no entendía nada. De repente, ese aviso que les llega a los clientes de su paquete ya fue entregado en Miami, fue sustituido por el paquete no pudo ser entregado. Ellos se mudaron, les vamos a devolver el dinero. O sea, que donde compraban el producto no tenían posibilidad de entregar el mismo en Miami. Entonces, en cuanto a Cargamar, hay un comunicado oficial de aduanas que establece el procedimiento para los paquetes transportados por la empresa Cargamar para retirarlos. Y dice, usted se dirige a la división de correo expreso de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, de 8 a 12, los sábados. Presenta una serie de documentos como el original, copia de la cédula, numeración. No voy a hacer esto más largo, porque usted sencillamente suba a la página de aduanas y puede encontrar todos estos detalles. Entonces, usted puede retirar, ahí en la página de aduanas aparecen los paquetes que ya están allá. Si pasan de 200 dólares, usted sabe que debe pagar los impuestos correspondientes. Pero este comunicado de aduanas termina con un párrafo muy especial que hay que ponerle un ojo y marcarlo en mamey, amarillo, verde, en su color de preferencia. Dice, esto no incluye aquellas mercancías incautadas por la Dirección General de Aduanas el 1 de septiembre que se intentaron introducir irregularmente al país. O sea que aparentemente, además de los otros problemas que vamos a hablar, en este caso de Cargamar, tuvo dificultad con aduanas por intentar introducir mercancías de manera irregular el 1 de septiembre y por eso retuvieron estos productos. Esto en cuanto a Cargamar. Que por cierto, hace cuatro meses tenía otro nombre, Laser Pack, y los clientes se sorprendieron, oh, ¿y por qué este cambio de nombre? Y dicen que los dueños de Cargamar están relacionados con los dueños de Caripac. En cuanto al dueño de Caripac, se dice que es el señor Jorge Montero y que está en Miami. He estado averiguando, ellos tenían muchísimas sucursales en la Romana, San Pedro de Macorís, Boca Chica, Santiago, Puerto Plata, Zona Oriental, Arroyo Hondo, Bellavista, 27 de febrero, y de repente comenzaron a cerrar sucursales. Y de un servicio sumamente eficiente que ofrecían, porque recibían las mercancías en Miami, las chequeaban, las verificaban, hacían todo el papeleo de manifiesto en aduanas, y servían tanto a clientes a nivel personal como emprendedores, pequeños emprendedores, que pagaban sus impuestos correspondientes a aduanas. Entonces, de repente, el martes 3 de octubre, los clientes llegaron a la sucursal de la 27 de febrero y todo desmantelado. Y se dice que una financiera había embargado el local. Entonces, en este caso, se habla de que hay un conflicto con la expareja del dueño, y por lo cual hubo una demanda, hubo embargo, llegaron a una solución de entrega de X cantidad de dinero, X cantidad de recursos. Él tomó un préstamo, una financiera, para asumir ese compromiso, y no pudo cumplir. Y por eso, además de la demanda de la expareja, tuvo el embargo de la financiera. Pero además, se dice que el señor está en Miami porque tiene una deuda con el aeropuerto en Miami. Y los dominicanos que han ido a Miami a buscar estos paquetes han llamado a la policía. La policía se ha presentado en el aeropuerto frente a estos productos que dicen retenidos o embargados de car y pack, tanto los que iban a ser transportados a nivel de avión como a nivel de barco. Entonces, hace falta que... ¿Qué le han dicho a los clientes en Pro Consumidor? Le están pidiendo todos los datos, comprobantes y demás, y han pedido un plazo de 15 días para responder. Y en el caso de car y pack, por fin apareció una persona en Miami que se hace llamar como John, y él se ha integrado a un grupo que han formado los clientes que se sienten defraudados en WhatsApp. Y él dice que aquellos que tienen paquetes retenidos en Miami de car y pack, enviar un correo a frances.caripac.com o servicioscurrierrd.com autorizando a otra compañía, GC Express, a retirar su paquete adjuntando los recibos de almacén para recoger. Entonces, solamente nos queda hacer contacto directo con aduanas para tener más datos y saber cuáles fueron esas mercancías que trató de introducir irregularmente al país Cargamar y Compro Consumidor para saber qué se va a hacer en el caso de los clientes que han reclamado a Maurice en torno a car y pack. Bueno, señores, son las 7.49 minutos. El senador Charlie Mariotti. Buenos días, senador. ¿Cómo está usted? Buenos días, en julio.